Bueno, la gobernación del Huila, en particular la Secretaría de Agricultura y Minería del departamento está adelantando una alianza estratégica con Promotora que es una entidad sin ánimo de lucro con más de 35 años de experiencia en el apoyo de pequeños y medianos empresarios en la comercialización de las grandes superficies. Primero que todo nos comentaron cuáles son los objetivos de ellos de trabajar con nosotros y es precisamente posicionar y vender productos terminados, agropecuarios por supuesto como café, cacao, salsas, inclusive mermeladas, en fin, un sinnúmero de productos terminados como inclusive artesanías en las grandes superficies y no solamente a nivel local, es decir, a nivel nacional sino también a nivel internacional. Primero tuvimos una reunión con ellos de manera, digamos, personal y luego invitamos a algunos potenciales proveedores de esas grandes superficies y lo que se vino o lo que se concluyó al final fue de la importancia de comenzar a vincular aún más productores que deseen poner sus productos terminados en estas superficies a nivel local y a nivel internacional, pero sobre todo también que lleguen y den el paso adelante. El paso adelante es las certificaciones que necesitan para poder comercializar sus productos oficialmente, el INVIMA, etc. Y también por otro lado logramos un acuerdo para que Promotora nos colabore, nos ayude a trabajar en equipo con el objetivo de atraer clientes en el marco de la segunda feria internacional de café, cacao y agroturismo de este año.